invitada que con su opinión dejará la víbora chillando. A ver, creo que fuimos de los primeros en denunciar, exhibir a Denise Dresser, la corresponsal de guerra Denise Dresser, la gran académica Denise Dresser, por adjetivar con un clasismo repugnante, gran discriminación a la maestra Delfina Gómez. Desde Polonia le leía este tuit que subió Denise Dresser ayer y dice así, lecciones de elecciones en Estado de México y Coahuila. El INE funciona y debe ser defendido. Cuando la oposición no representa candidatos alternativas atractivas, la gente se queda en su casa. El PRI sobrevive, pero a pesar de Alito, no gracias a él, debe irse. El PAN padece el mismo problema de liderazgos nacionales desacreditados contra producentes. La alianza opositora no está conectando con el electorado. Ser anti-AMLO no basta. La narrativa identitaria polarizadora del presidente se impone en el Estado de México, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Y mire, muchos dirán, es que se refiere a que está podrida por la corrupción y todo lo que le han inventado en estas campañas sucias, negras a la maestra Delfina Gómez. Si no fuera porque conocemos a la mujer que escribe este tuit, a Denise Dresser. En algún momento yo platicaba con Sabina Berman, la escritora, la querida Sabina Berman, sobre este episodio ocurrido en vivo y en directo en el programa de Carmen Aristegui, donde Sabina Berman estuvo pues muy poco tiempo. No sé si Sabina no aguantó a Denise Dresser, pero cómo aguantarla cuando tenía estos desfiguros. Denise Dresser explicó que no se refería necesariamente a Sabina, pero eso es lo que trae en su pequeña cabecita la gran académica de la derecha, Denise Dresser. Y le digo que la gran académica, porque tiene espacios por todos lados. Escribe en el Reforma, escribe en Proceso, la tiene Carmen Aristegui, Contra Viento y Marea, pues ha de ser muy buena. Pero que no se nos olvide este episodio. Por eso invité a Sabina Berman. Escucha. Entonces yo no voy a decir nunca que Sabina es una chaira arrastrada, lame huevos. Nunca voy a decir que Sabina es una burguesa blanca que analiza al país desde el privilegio. Y yo no me voy a gritar que es una mal cogida. Perdón por recordarte este episodio, pero mi querida Sabina Berman era importante para poder entender al personaje que le dice maloliente a Delfina Gómez. Te ríes, te ríes con malvada. Oye, es que a mí solo me insultan en la tele. Afuera de la tele no me insultan. Debería ser al revés, ¿no? ¿Cómo ves a esta Denise Dresser, mi querida Sabina Berman? A ti te tocó aguantar sus exabruptos. Y ahora te pregunto si es una diferente Denise Dresser para medio entender esto de que llama maloliente a Delfina Gómez. Mira, Vicente, esto que recién pasaste fue una sección. Sucedió en la sección de debate que teníamos con Carmen Aristegui, como bien dijiste cuando introdujiste este video. Y nos habíamos prometido, Denise y yo, no somos realmente amigas, pero nos conocíamos. Cuando Carmen nos hizo la invitación, nos habíamos comprometido las dos a que, aunque tenemos posturas políticas antípodas, ella es una liberal, yo soy una persona de izquierda, no nos íbamos a insultar personalmente. Y entonces, Denise, para ilustrar qué no me iba a decir, va y empieza a decirme todas estas cosas. Entonces, bueno, no me sorprendió que las dijera, porque es una manera paradójica de hablar, ¿no? Nunca le voy a decir a Sabina tal y tal, pero fueron creciendo en vulgaridad y en brutalidad los insultos, y me sorprendió su falta de sentido del humor, ¿no? Porque cuando la brutalidad es demasiada, pues no queda sentido del humor, se vuelve muy serio. Por eso es tan desafortunado este video que mostraste. Parece ser que sí me está insultando en serio, y yo por un momento sí dije, bueno, si esto está muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué le pasa a Denise Dresser? Creo que es muy interesante porque nos ilustra lo que le ha pasado a otros intelectuales liberales durante este sexenio. Denise cree que el comentario político debe ser siempre oponerse al poder en turno, y como lo hace con tanto brío, se convierte en golpes. Yo soy de otra opinión. Yo creo que el comentario político debe ser crítico. Criticar viene de cribar, ¿no? De pasar por una criba, un instrumento con agujeros, las semillas, para que caigan las buenas y la criba retenga la basura. O cuando criban las mujeres el arroz, lo pasan por la criba y la criba retiene ese tejido cerrado, retiene la basurita y deja pasar los granos. Bueno, Denise siempre ha creído, con muchos intelectuales liberales, que criticar es oponerse al poder, es golpearlo, es solo elegir lo malo que tiene. Y nuestras posturas parecían bastante semejantes durante décadas, hasta que llegó la izquierda a la presidencia. Yo hago crítica de este gobierno, yo no he cambiado. Claro que señalo los errores, pero también señalo los éxitos. ¿Y cómo no si yo soy de izquierda? ¿Por qué voy a ser hipócrita? En este periodo decir sí es más valiente a decir no a todo. Que es la tónica de los medios comerciales. En cambio, Denise siguió con su forma de oponerse al poder y solo oponerse al poder mientras sucedió algo más que le cambió el país donde ella estaba haciendo esto. Resulta que el presidente López Obrador dejó de sobornar a los medios comerciales, como hacían los otros presidentes, y los comentaristas de esos medios se embroncaron y tomaron la postura de Denise. Golpear, golpear, golpear. Decir malo, malo, malo. No, no, no. Y volverse de facto la parte más visible de la oposición del PRIAN. Y Denise, sin haber cambiado ella su estilo, fue absorbida por esa oposición. Bueno, tanto así que ahorita está en la mesa de análisis de Latinus con varios personajes que son abiertamente, activamente oposición. María Amparo Cazar es una mujer que milita en la oposición. Aguilar Camín milita en la oposición. Este, Loret milita en la oposición. Y entonces Denise, siguiendo, haciendo lo que hacía hace 30 años, resulta que ya está incorporada al PRIAN que tanto criticó. Pero Denise no se da cuenta de cómo ha cambiado la percepción de la gente hacia ella. Y eso a mí me sorprende. Qué cosas que a pesar de todo se mantenga en una mesa, pues que era de los espacios favoritos, como el de Carmen Aristegui, que la ha mantenido ahí a pesar de, insisto, de todo, de andar de corresponsal de guerra VIP, a pesar de sus desfiguros. Y además me parece importante también hablar del poder, porque en la última ocasión que...